Para que me quieres culpar si tu eras para mi Es increíble esta experiencia, esperaba encontrarme tal vez con analistas o tal vez pruebas evaluativas sobre lo académico Y me encontré con un grupo de amigos, de personas especializadas con el que pude interactuar mayor con mis conocimientos De verdad sé quien soy yo, no sabía mis capacidades hasta que llegué aquí Me recibieron de la mejor manera, son un grupo de personas muy amables Un proyecto que de verdad cambia la vida de muchos jóvenes como la mía Pues yo nunca había tenido experiencias en otros colegios ni tampoco en proyectos de esta misma calibre o de misma forma Esto ha sido realmente contundente para mi, me siento orgulloso de estar en este proyecto Y hacer parte de todos los estudiantes que hacemos parte de acá Empezando a dividirnos en grupos y de verdad empecé a tener nuevas amistades Con aquellas personas que se sentían muy alegres con mi presencia allí y yo con la de ellas Al pasar de los días en los cambios de grupo fue la misma forma He tenido tantas amistades como nunca lo había tenido en menos de 7 días Desde el primer momento que vi a Escola sabía que era un proyecto bueno Y que cambiaría la vida de muchos estudiantes en Barranquilla Empezamos agrupándonos en grupos de diferentes números y categorías Entornando problemáticas de nuestro entorno social, de nuestra sociedad En los que dos salieron escogidos como los problemas que más causan preocupación Y entornan a la ciudad de Barranquilla ¿Cuáles son esos? Violencia y embarazo precoz De verdad estaba muy de apoyo con estas problemáticas Porque en el entorno en el que yo vivo son muy abundantes Y de verdad hay que buscarle una solución Me parece increíble que Escola esté con la presencia del alcalde Para poder expresarle nuestras inquietudes Que queremos que la ciudad cambie, que mejore, que sea una ciudad top Hoy soy una persona segura Hoy no me da miedo hablar entre la multitud, de cantar Tampoco de expresar mi arte ni mi forma de pensamiento Le doy gracias a Escola por haberme escogido Y por hacer parte de mi institución Gracias Escola, gran proyecto Esto es un programa donde los jóvenes de Barranquilla Donde las instituciones públicas de Barranquilla Siguen soñando en grande y siguen pensando en grande Porque esta es la formación integral Como jóvenes nos comprometemos a concientizar a nuestro entorno Y ser ejemplos de paz Cuidando la buena convivencia para evitar actos de violencia Yo pienso que Escola Ciudadanía los despertó Miren hay algo que yo me llevo hoy de mi corazón muy grande de todos ustedes Y es que todo lo que está aquí es posible si ustedes quieren Todo lo que está aquí es posible si ustedes ponen voluntad La solución a sus problemas, a su barrio, a su comunidad y a su ciudad Se da cuando ustedes quieran Cuando ustedes quieran Cuidad de la zien ¿De aquel amor tan grande? Pues ya no queda nada ¿De aquel amor tan grande? Pues ya no queda nada ¿De aquel amor tan grande?